Ahorita vamos a repartir a donde nos ajuste, Berta Rasura, Mario, Edgar Ábalos, no sé cómo le voy a hacer, quisiéramos ver desdado a todos, a todos y cada uno de ustedes, pero la verdad que apenas se nos ocurrió el día de ayer y fueron todos los sombreros. Hoy se vale poner el sombrero, esos son de esto, también de mujeres. A ver, crudo. A ver, si no te las pones, yo te, no me hace a mí, ¿ya te veo tu sombrero? No, 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 que tú, no, que tú. No te las pones, no te las pones, no te las pones, no te las pones. No, 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 que tú, no te las pones. No, 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 no. No, no, no. Un saludo para Dan Castillo en Las Vegas. Un saludo para Dan Castillo. 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 Un saludo para Chicago. Un saludo para Chicago. Un saludo para Chicago, Arizona. Un saludo para Chicago, Arizona. Un saludo para Chicago, Arizona. Aunque no has venido, nos recordamos. Un saludo para Chicago, Arizona. 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 Música 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 Chicas Música Chau Ahora estoy como un niño bueno ¡Buenos días, jóvenes! Un pasito ¡Ay! Maestro, ya la va a quitar su cuerpo ¡Ya! 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 ¡Ya!